de la audiencia en el caso de cuatro árbitros dentro de la lista de 16, de manera ordenada se ha ido señalando que se van a desarrollar estas audiencias para cuatro de cada uno de ellos. Hoy continúa la audiencia de árbitros por el caso de estos fallos a favor de Odebrecht. Vamos a escuchar. ...que es el 44-03-111, 44-03-104, 44-58-008 y 99-55-46-367. Estas datan de 18 de diciembre del 2012, 28 de diciembre del 2012, 18 de enero del 2013 y 30 de enero del 2013. Estas llamadas son coetáneas a los procesos arbitrales que se han mencionado. Continúen. Está también, señor juez, que ya hemos gozado con relación al imputado anterior, el informe final de la Comisión Investigadora Multipartidaria del Congreso de la República sobre el caso Lava Yato, en la que se informa que hubo un grupo de árbitros que participó en forma reiterada, como el señor Horacio Canepa Torres, quien representó 16 veces a las consorciadas, así como el árbitro Randol Campos Flores, 9 veces árbitro designado por el MTC. Bueno, es el fiscal Germán Juárez Atoche quien sustente el pedido del Ministerio Público de la prisión preventiva de 36 meses para estos árbitros.